Déjame que te cuente el imenio Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la Alameda Déjame que te cuente el imenio Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se me hace el sueño El viejo puente, el río y la Alameda Las mines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de pintura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pies la lleva por la vereda que se estremece Al ritmo de sus cadenas Recogía la risa de negrisa del río Y al viento le lanzaba el puente a la Alameda Déjame que te cuente el imenio Ay, deja que te diga Moreno mi pensamiento A ver si así despierta del sueño Del sueño que entretiene Moreno Tu sentimiento Aspiraba en la lisura que da la flor de canela Adornada con jazmines matizando su hermosura Alpombra de nuevo el puente y engala la Alameda Y al río compasará su paso por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Arombas de pintura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de sus cadenas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Del puente a la Alameda Del puente a la Alameda Y al viento la lluvia